Richard Coleman nació el 1 de abril de 1963 en Buenos Aires. Vivió hasta los seis años en Caracas y de allí en más en Buenos Aires. Lo que influyó profundamente en su cultura cosmopolita. Esto se percibe fácilmente en sus influencias musicales. David Bowie, Brian Ferry, The Durs, Television. En sus lecturas, Dylan Thomas, William Black, Lord Byron, Edgar Allan Poe, y en su Look Dark, el cual adoptó a partir de los años 80, una mezcla entre Robert Smith y Mark Bolan.